Mi nombre es Noé Sánchez Arcadio, yo soy originario de Orizaba. Estábamos pensando mes con mes, la renta, la luz, el agua. Luego mi esposa me decía, hay que buscar una casita. Completé para obtener esta casa. Me dio horas y que la sorpresa abrí y pues ya era mi casa. A mi hijo lo veo muy contento, que ya es su casa y ya encontró amigos. Esa nueva casa nos cambió la vida, ¿va, hija? Sí. Con Hechos, construimos un México más fuerte. Quinto Informe de Gobierno. Gobierno Federal.